Buenas tardes, vamos a mostrarles un nuevo producto que nos acaba de llegar aquí en Mr. Cell se llama Cristal Templado, vamos a ver como se lo instalamos aquí a este Note 2 para que vean como funciona le damos pequeña limpiada e inmediatamente después quitamos y lo instalamos hay que tener buen pulso si no lo tienen aquí lo tenemos no batallen chequense casi quedo perfecto, le damos su pequeña ayudadita y listo ya quedo de maravilla que tiene de especial este producto sobre los demás tu cuando instalas un simple protector normal a un teléfono y tu haces esto acérquense se raya si lo ven se raya y eso ya no sirve cualquier protector tu le haces y se raya el cristal templado lo que tiene es que no se raya está apagado el teléfono este no se raya se raya no se raya se raya no se raya aguanta golpes aguanta rayaduras este es el nuevo producto que se está manejando cristal templado hay para todos los modelos casi todos los modelos de gama alta disponible en Mr. Center que se raya